50 curiosidades de Visa Rap ¿Por qué no? Visa, ¿cuándo haces tu culo? Cero. O sea, un Misha. Bienvenidos a un nuevo video de curiosidades en el canal. Les recomiendo quedarse hasta el final porque hasta la última curiosidad es muy interesante. ¡Empezamos! Es imposible no empezar este video con su cara como primera curiosidad. Y antes de que muchos me quieran funar en los comentarios recuerden que él dijo que su cara no es un secreto sino que simplemente no quiere exponerse tanto. Y ahora sí, su nombre real es Gonzalo Julián Conde. Según medios de prensa, entrevistas y hasta la propia Wikipedia Visa nació y se crió en Ramos Mejía, Buenos Aires. Sin embargo, todos los registros de fuente confiable que pude encontrar en mi investigación apuntan a que en realidad vive en Villa Sarmiento una localidad que está pegada a Ramos Mejía pero que pertenece al partido de Morón. Sus artistas musicales favoritos son PJ Harvey y Flume y además, este último es su principal inspiración junto con Skrillex. Comenzó su carrera en YouTube subiendo combos de freestyle inspirado en los combos locos de Marito Baracus pero sobre el quinto escalón. Competencia que dio punto de inicio a carreras de artistas como Duki, Trueno, Paulo Londra y Sia, entre muchos otros. Si les interesa un video de curiosidades de alguno de estos artistas pueden decírmelo abajo en los comentarios. Un dato adicional sobre esta etapa de su vida es que la batalla que lo inspiró a adentrarse en el mundo del freestyle fue la de Tata contra The Toke. Además, con este último tuvo algunos cruces menores que terminaron en la nada y actualmente se llevan muy bien. Al momento de la publicación de este video, Visa tiene solo 23 años. En varias ocasiones dijo que le gustaría colaborar con nada más y nada menos que el indio Solari y pudo hacerlo indirectamente al tocar junto a su guitarrista en el Lollapalooza 2022. Estudió al menos 3 años la carrera de licenciatura en Marketing en la UADE. Para elegir esta carrera asistió a 6 sesiones con un psicólogo quien le recomendó seguir con la música pero buscar un soporte económico en una carrera de grado. Es probable que este haya sido el psicólogo ideal para él porque aparte de ser psicólogo, era músico profesional. Inclusive tenía un estudio de grabación en la terraza de su consultorio. Su serie favorita es Breaking Bad. Antes de ser conocido como Visa Rap, Gonzalo tuvo al menos 3 diferentes personalidades en internet antes de lograrlo. Es por esto que siempre es importante no rendirse y saber que empezar de nuevo nunca está mal. Mide aproximadamente 1 metro 73. Visa sostiene que gran parte del alma de su trabajo está en su estudio ubicado en la habitación de su casa. Pero el gran crecimiento en las redes sociales y la industria de la música lo llevaron a la obligación de grabar no solo fuera de su habitación, sino fuera del país. De todas formas, para mantener la esencia hizo una réplica casi exacta de su estudio en Miami. Algunos ejemplos de sesiones que no fueron grabadas en su cuarto son las de Snow y Nicky Jam. La diferencia entre sus estudios solo la percibimos si prestamos mucha atención. Si quieren más detalles sobre esto les dejo un enlace en la descripción. Su cumpleaños es el 29 de agosto el mismo día que Michael Jackson y Ramón Díaz. Entre sus 15 y 16 años asistió a clases de piano pero su intención no era aprender a tocar el instrumento sino saber más sobre música. Es por esto que cuando asistía a clases le pedía a su profesora que le enseñara teoría musical. No existe la página bizarra.com ni .com.ar Sin embargo, esta última se encuentra registrada a nombre de la empresa datatech.com.srl pero a pesar de tener su registro no lo está utilizando lo cual deja mucho que pensar. Es hincha de Vélez Arfiel y asistió a innumerables partidos de su equipo desde que era chico hasta pocos días antes de que comience la pandemia en 2020. Su película favorita es El Señor de los Anillos y se identifica con el personaje de Frodo. La única canción de todo su canal que no tiene un beat hecho por él mismo es la de Bobby. Es muy probable que nunca volvamos a ver un caso así. La marca Bizarrap se encuentra registrada en Argentina bajo su nombre desde agosto de 2019 y en Estados Unidos y la Unión Europea desde agosto de 2021. Como dato adicional, en su registro internacional dice que la marca se utilizó por primera vez el 17 de noviembre de 2018 es decir, el día que publicó la sesión con código. Su superhéroe favorito es Batman. Uno de sus sueños es algún día ganar un Grammy. En 2021 tuvo 4 nominaciones pero el jurado no lo puso como ganador en ninguna. En Twitter pidió perdón por no haber podido ganar uno y un arquero, ídolo de Vélez Árfiel, José Luis Chilabert le dejó un emotivo mensaje que recorrió internet. Existen muchas teorías acerca de la sesión número 23 que para los que no sepan, al menos al momento de la publicación de este video aún no existe. Algunos afirman que está reservada para Paulo Londra otros dicen que está relacionada con Mike Towers pero según Visa simplemente se la salteó aunque podría usarlo como una estrategia de marketing para el futuro, lo cual haría que esta curiosidad quede completamente obsoleta. Por otro lado, la sesión número 42 tampoco existe a día de hoy y muchos la vinculan con Sech. Trabajó para Warner Music antes de ser conocido. Inclusive fue manager interno de Lit Kila. A pesar de que su trabajo no estaba relacionado con la creación de música, este trabajo le permitió aprender mucho de la industria y además le abrió algunas puertas. Una curiosidad adicional es que Warner posee los derechos sobre la sesión de Drev Kila. El nombre de la sesión con Nick Nicole es Al Cien pero como esto no aparece en el título ni en la descripción la gente comenzó a llamarla Cuando te veo. Y hablando de la sesión con Nicky, como muchos sabrán, esta sesión comenzó su viralización. En este punto Visa empezó a encontrarse con situaciones muy particulares como escuchar a sus compañeros de la universidad poner su canción y comentar sobre lo buena que era sin saber que lo tenían a unos metros o encontrarse caminando por la calle y encontrar a innumerables autos que lo iban escuchando a todo volumen. Según sus declaraciones, cada vez que le pasaba esto se le ponía la piel de gallina. Respecto a sus relaciones amorosas no sabemos mucho y lo único que puede encontrar al respecto son estas imágenes sin contexto. Según algunas fuentes de dudosa confiabilidad de internet, esta chica y Visa aún son novios a día de hoy. Pero si esto no es correcto o tenés algo de información adicional, podés dejarlo en los comentarios. Su comida favorita son las albóndigas con puré de su madre. Y su postre favorito es el flan mixto de su abuela. La sesión de freestyle de Trueno es el video de freestyle más visto de todo el mundo en todos los idiomas. Actualmente cuenta con 209 millones de reproducciones y como data adicional, Trueno no quería publicarla, principalmente por haberse trabado. De hecho, ni siquiera es la primera toma. Según contó el propio Visa, la primera toma fue diferente tanto en flow como en letra y ambas fueron completamente improvisadas. Hasta el momento de la publicación de este video, Visa recibió tres premios, dos Carlos Gardel y uno de Filo News. También estuvo nominado a los MTV Millennial Awards, los premios Quiero y tuvo cuatro nominaciones en los Grammy Latinos. Visa estuvo a nada, pero a nada de borrar el proyecto entero de Mami Chula. La sesión con Residente batió muchos récords, pero el más llamativo es que logró ser el video hecho por solo gente de Latinoamérica más visto de la historia en sus primeras 24 horas. En Instagram tiene más de 11 millones de seguidores, pero él solo sigue a 278, entre los que podemos encontrar al Bananero, el gran Pity Fernández y Mia Khalifa. No, no voy a hacer ninguna broma al respecto. Su juguete favorito de niño era una pista de carreras de Escaletrix. Actualmente se suscriben a su canal de YouTube aproximadamente un millón de personas por mes, y según la página Social Blade que se encarga de analizar canales de YouTube entre otras redes sociales, Visa llegará a los 50 millones de suscriptores en poco más de 3 años. El beat de Nicky Jam originalmente Visa lo había pensado para Mike Towers. No es que hubiesen arreglado una colaboración, sino que para él sonaba como algo producido para Mike. Visa eligió este beat después de que a Nicky Jam no le gustara el que había producido puntualmente para él solo unas horas antes de grabar. James Corden le hizo una entrevista a Visa Rap en donde podemos escucharlo hablar un poco en inglés. Cuando comenzó a hacer remix de otros artistas tuvo grandes problemas de copyright y según declaró le borraron de YouTube varias canciones en las cuales había trabajado durante más de un mes. Es por este motivo que decidió que sus canciones actuales puedan ser utilizadas en Twitch y YouTube con libertad, sin riesgo a que te borren el video, te pongan un strike o peor, te cierren el canal. Una banda con la que le gustaría colaborar pero que le resulta un sueño casi imposible es Radiohead. En una entrevista Ibai le preguntó si pensaba streamear en Twitch ya que Visa es amigo de varios streamers y suele aparecer en sus canales pero respondió básicamente que no a pesar de haberse lo planteado en algún momento. De todas formas no descarta hacerlo en un futuro si se le ocurre una buena idea por la que llevar sus streams. A partir de 2022 sus canciones comenzarán a aparecer en videojuegos. El primero de ellos es la saga NBA 2K que contará con las sesiones 39, 40, 47 y otras que aún no se han lanzado al momento de la grabación de este video. Si el video te está gustando no olvides dejarme un buen like y suscribirte al canal. Seguimos. Él suele hablar de Visa Rap en tercera persona en charlas con amigos o colegas. Las decisiones que toma diariamente Gonzalo no son las mismas que tomaría el personaje Visa Rap y es por esto que entre muchas comillas podríamos considerar a Visa Rap como un alter ego de Gonzalo Conde y no solo un seudónimo. Su ídolo del quinto escalón siempre fue Clan. No le contó a prácticamente nadie sobre su trabajo en YouTube hasta tener alrededor de 50.000 suscriptores en su canal. De hecho, siempre mantuvo un perfil muy bajo y se encontró en repetidas ocasiones con que amigos y familiares le recomendaban escuchar a un tal Visa Rap. De la misma manera también se encontró con haters hablando mal de él en su cara. Los combos locos de Visa Rap originalmente estaban en su canal principal pero al incumplir derechos de autor dejaba la puerta abierta a que una discográfica le cerrara el canal por completo. Es por esto que trasladó estos videos a su nuevo canal Visa Rap Combos pero lo que me llama más la atención es que no los resubió sino que los cambió de canal con sus visitas sus likes y sus comentarios. Sinceramente ni sabía que esto se podía hacer y según declaró tampoco recuerda cómo lo hizo. Es muy nocturno suele irse a acostar cuando ya salió el sol por las mañanas y en algunas ocasiones inclusive llegó a irse a dormir recién a las 2 de la tarde. Esto es principalmente porque de noche no recibe mensajes o llamadas molestas que lo desconcentren de su trabajo. Visa y Nick Nicole son muy buenos amigos y a raíz de esto mucha gente pensó que eran pareja. Inclusive Nicky aclaró esta situación en algún momento. Yo voy a responder esta pregunta porque es muy graciosa y ya varios me la preguntaron. No, no fui novia de Visa jamás en la vida. Desde el día 1 que lo conocí él es como un hermano para mí y de verdad que se volvió mi mejor amigo. El país en donde más se escucha Visa Rap es España. Sí, yo quedé igual de sorprendido. La gran mayoría de los videos de las sessions las editó el propio Visa. Él no suele jugar videojuegos y dentro de lo poco que juega o jugó encontramos FIFA y Counter Strike videojuegos que juega de vez en cuando con sus amigos. Datos adicionales que a nadie le importa. Su canal de YouTube figura en la categoría de entretenimiento en lugar de la de música. El video más visto de su canal de YouTube es la sesión con Nati Peluso con casi 300 millones de reproducciones al momento de grabar este video y el menos visto es el Tetris de Remix que aún así tiene más de 600 mil visitas. Le gusta bastante tomar Fernet y no le gusta para nada el vino. Inclusive contó que en la escena donde toma vino para la sesión de elegante después de lo que se ve en el video hizo un gesto de asco. Y hasta acá el video de hoy. Decime en los comentarios cuál te gustaría que sea el siguiente video de curiosidades y ya que estás por allá abajo no olvides dejarme un buen like que me quedo sin vos y ya que estás suscríbete. Yo soy Nalzar y espero verte en el próximo video. ¡Suscríbete!